Creo que me ha dicho Arroya y luego lo he visto en Twitter Pero vamos que soy tío ya, soy tío ya Comienzan mis planes de dominación mundial Ir poco a poco Metiéndole ideas a María María es hija de Cristina de Wigres Puede si quiere conseguir dominar el mundo De Picadain, muchas gracias por el Prime Entonces, si yo, es tarde para mi